Buenos días, miren les voy a mostrar, les voy a hacer aquí una con selva de mango, no sé si ustedes la sepan hacer, algunas personas si saben hacerla pero otras no, como me refiero a toda la juventud de hoy, las muchachas jóvenes de hoy ya no saben hacer eso, yo se los voy a enseñar, ya tengo aquí mi agua hirviendo y le voy a agregar la canela, aquí para que se coza la canela con la pura agüita porque ya es coza con el mango, ya no es igual, entonces le voy a poner la canela y luego sigo en el segundo paso, ya se los estaré mostrando. Bueno, segundo paso, aquí estoy ya, raspando sus mangos, ya ayer es que mi hija les quitó la cascara, yo la estoy haciendo, yo la conservo, estos mangos se les regaló a ella un seguidor de su canal, se les regaló a ella porque aquí todavía quien le estado de municipio de Matupeto todavía no hay mangos buenos para hacer conserva, están tiernos, pero este los regaló un seguidor a ella, estamos aprovechando para hacer una rica y deliciosa conserva, es el segundo paso y luego y luego les voy a mostrar, ahorita que ya termine, ya les voy a lavar bien la vareta y se les voy a agregar ahí al agua de canela. Miren, toda persona que me esté viendo, estoy partiendo y estoy rebanando el mango así, aquí en mi propia mano, es que yo siempre, si es jitomate y cebolla, yo todo el tiempo lo hago aquí en mi mano, yo no copo una tabla, ay, como que luego me ponen como de la tabla, desde muy pequeña yo así empecé a, si eran papas yo así les quitaba la tecata, es partir un jitomate y lo pico así, así y ya, lo hago bien finito, pero así, cebolla igualmente, ay, algunos dejo me van a criticar, así que eso no está bien, que van a pensar que me voy a cortar, pero nunca en mi vida me ha cortado, y habrá otras personas que también hagan lo mismo que yo, así a partir con la mano, en la mano aquí estoy rebanando el mango, y puedo muy bien, les digo, nunca me voy a cortar, pues ven amigos, como les había comentado, yo ahorita ya tengo todo mi mango lavado, ya rebanadito, el agua de canela cayó hirviendo, y ahorita le voy a agregar el mango acá, y ahora ya tengo todo listo ya, ya ahorita aquí le vamos a estar, bien ya no más que lleno y le voy a gastar a poner el piloncito también y ya va a ser una conserva muy deliciosa muy rica se la recomiendo bueno amigos todos los que me estén viendo aquí conociendo yo mi conserva que le pongo un está cocinado con la ley con leña fuera en una cazuela y con una longuita muy pequeñita porque se le pongo mucho y ahorita le voy a agregar el piloncillo tienen un piloncillo cuero muy bonito ya que se sabe porque ya está y el mango ya está bien cocir bien flojito pero el que se va a poner color mermiguita por el piloncillo y va a quedar deliciosa y los al nuestros pondría la vaya a sacar la consideración a ver cómo va a quedar de bonita y les aconsejo que cuando quieran hacer una conserva lo hagan en cazuela de barro siempre las cazuelas de barro son los mejores para todo para cocinar las cazuelas de barro y estas cosas salen mejor más especiales aquí en cazuela de barro así es que no se les olvide cuando quieran hacer las pequeñas conservas de lo que sea ceruela o mango durazno en una cazuela de barro nos queda muy rica bueno compañeros ya está la conserva ya está cocido ya está el mango bien cocido y ya está la sacamos la ponemos a que se enfríe la metemos al refri y la podemos estar comiendo como un post y como un dulce de mango porque le dura mucho en el refrigerador allí siempre se la pueden estar no la podemos estar comiendo quien quiera si también se la puede estar comiendo y ya que siempre también se la podemos comer que ahorita no es temporada de mano por acá pero ya que hay ya se puede hacer seguir mucha conserva de mango está muy rica está muy deliciosa y vamos a sacar la cazuela ya la tapamos bien con una tapa con una cerilleta que no le vaya a caer una mosca por ahí una bruma que se haya un pelo siempre se conservan las cosas en el caso se conservan más limpias que se pueden mucha higiene para que no nos hagan más los estómagos del estómago y está muy rica la pueden preparar ustedes en casa cualquiera la puede hacer está muy rica muy buena muy deliciosa voy a sacar la cazuela ya la voy a poner adentro en la estufa que estoy cocinando acá fuera al aire libre en mi jugón de de leña y ya un ratito ya la vamos a comer yo con mi niña con mi hija que tengo aquí mi yerno mis niñas niñetitas hermosas y van a ver que la vamos a disfrutar mucho y ojalá que también a ustedes les guste y la hagan en casa muchas gracias hola amigos yo soy alguien estoy comiendo esto porque voy a que se le va a ser loco de esto esto es dulce de mango mi mami lo preparó con mucho amor y bueno amigos yo soy alina albarrán soy hija de teresita la persona maravillosa que preparó esta delicia y bueno pues yo voy a probar y está riquísima riquísima me lo dijo pues súper natural sin químicos ni conservadores y bueno y bueno pues aprovechando que es mi momento quiero mandar un saludo y agradecerle a la granja del gallo negro que fue quien nos trajo estas estos deliciosos mangos muchas gracias chicos y miran este vídeo miren qué delicia preparó aquí mi mami y bueno pues que dios los bendiga y les les socorro mucho más pues yo voy a seguir disfrutándole gracias mami te quedó deliciosa muchas gracias sogrita por este este que es conserva de mango no oh no que debo de ah gracias por este dulce este dulce de mayo bien sabroso riquísimo papi aquí le llamamos conserva de mango en otros lugares como lo llamarán otras personas le llaman bocal pero los otros le dicen bocales hola amigos buenas noches compañeros les estoy mostrando que la conserva estoy recordando la conserva que estaba haciendo hace rato con ustedes la conozcan conserva un mermelado dulce de mango pero está muy riquísima estamos merendando con ella aquí yo y mi familia pero ahí está bien riquísima mmm está deliciosa ya vieron cómo la preparé les mostré pasito a pasito para que ustedes la hagan en casa y estamos diciendo la anden comprando bueno aquí por esta parte de acá de su lugar en otros lugares no sé en qué tiempo ahí está esta fruta de mango pero pues yo se los muestro que está muy rica muy deliciosa muy buena y espero que a muchos les haya gustado y aprendan a hacerla y pues gracias si ustedes me hayan visto y está muy rica y me la estoy comiendo aquí viene mi familia en casa que pasen buena noche muchas gracias que me hayan visto y les haya gustado y piensen preparar en casa no se van a apretar bueno que pasen bonita noche bye